enviándoles este saludo y extendiéndoles estas dos manos y este corazón a nombre de todos nosotros porque somos hermanos en la patria de Bolívar y les hago el llamado a todos, a los que andan promoviendo el odio a los que andan promoviendo el veneno social a los que andan siempre tratando de negar todas las cosas buenas que ocurren en Venezuela los invito al diálogo, al debate y al trabajo conjunto por la Venezuela Bolivariana ¡J billing, seguro, servicios, mercatrafos! ¡J billing, seguro, servicios, mercatrafos! ¡Gracias!